En esta época de cuarentena, donde no podemos salir a bailar a las milongas, ni tomar clases presenciales, muchos de nosotros nos planteamos cómo podemos estar en contacto con la danza del tango, de alguna manera. Yo creo que es una gran oportunidad, gracias a la tecnología que existe en los videos y en las redes sociales, de seguir aprendiendo como hacían nuestros abuelos, que en su época no existían profesores de tango. La gente aprendía mirando, copiando y luego haciendo su propio laboratorio, es decir, trabajando sus propios pasos, sus propios movimientos. Y eso era lo que de alguna manera iba llevando a cada bailarín a tener su propio estilo. Es decir, era normal en épocas no muy lejanas, pero digamos 30 años hacia atrás o 20 años hacia atrás, de que era muy común ir a una milonga y ver que la mayoría de los bailarines bailaban muy muy distinto. Su baile era totalmente distinto al del otro, pero todos a su vez eran interesantes de ver. Cada bailarín tenía, bailarino o bailarina, tenía como su propio estilo, su propio movimiento, su propia forma de interpretar con el cuerpo la música del tango a la hora de bailar. Bueno, eso se debía a, porque tradición, tradicionalmente en la historia de la danza del tango, siempre se fue pasando de generación a generación, como si fuera una aposta, los conocimientos sobre la danza del tango. Y una manera que había de aprender, que era la más común, era mirar cómo bailaban otros y tratar de aprender el movimiento bailando, pero sin copiar. Es decir, uno de los códigos que había en aquel entonces era que vos nunca podías copiar el paso que había inventado otro. Pero, digamos, en una época donde no había profesores, la gente básicamente bailaba mirando, aprendiendo, moviéndose y desarrollando su propio movimiento personal. Entonces, yo creo que, como dije al principio del video, es una gran oportunidad para meternos en YouTube, mirar cómo bailaban los grandes bailarines, los documentales que hay, los videos que hay, incluso los grandes bailarines de ahora también, sean milongueros o bailarines profesionales, y tratar de aprender, de ver cómo hacen lo que hacen, por qué lo hacen, cuál es la mecánica del movimiento y tratar de practicarlo en casa. Yo creo que es una gran oportunidad para poder acceder a ese conocimiento que está ahí. Es como tener el acceso, es como si nuestros abuelos antes tenían que ir a la milonga o algún lugar de práctica para ver cómo se hacía. Nosotros podemos adentrarnos en los videos, que están en algunas plataformas o redes sociales, como YouTube o Facebook, y podemos mirar y aprender. Y, de alguna manera, estar conectado con la danza del tango y, de alguna manera, seguir entrenando nuestro cuerpo con los movimientos del tango. Lo considero una gran oportunidad, siempre me pareció interesante, y ahora creo que es una gran oportunidad de seguir haciéndolo, al margen de que si tenemos cerca nuestro una persona con quien bailar o no, o si seguimos tomando clases online o no, esta es una gran oportunidad para seguir aprendiendo mucho más sobre nuestra danza. Gracias.